El Patronato Nacional de la Infancia está trabajando en una serie de iniciativas para apoyar las actividades recreativas en la zona sur del país. Yolanda Barante, directora regional del PANI, dijo que son propuestas en las cuales trabajan hace meses y que esperan concretar. Se van a abrir otros programas y proyectos, por ejemplo para jóvenes en OSA, aquí en Pérez Celedón, donación de cunas para madres de escasos recursos económicos y un proyecto grande aquí en la comunidad de Pérez Celedón que tiene que ver con recreación y deporte. Uno de estos proyectos es el apoyo a las madres adolescentes, a quienes les darían cunas y no cuentan con los recursos económicos para comprarlas. Precisamente que son personas menores de edad o madres que se detectan dentro del sistema de salud, que no cuentan con recursos, entonces al PANI le hacen la donación de una cunita. Los clubes de jóvenes son para trabajar precisamente con muchachos y eso en convenio con Senecop. Por eso se va a realizar en el cantón de OSA, que está Senecop, y en el cantón de Pérez Celedón, que está el Hotel del Sur, que también tiene que ver con Senecop. Asimismo, actividades recreativas dirigidas a los jóvenes. Viene también lo de un campeonato de fútbol que está organizando la municipalidad, que son proyectos que se están firmando convenios con las municipalidades, no solo de Pérez, sino las municipalidades de todo el país, incluidas por supuesto las de la región Brunca, donde se están abriendo parquecitos infantiles, donde se tiene que hacer un diagnóstico de la población menor de edad que trabaja. En el PANI esperan tener todos los recursos para ejecutar estos proyectos. Ya estamos finalizando el año, el problema de que los recursos ingresen un poco tarde es que la ejecución también podría empezar un poco tarde y no podríamos estar cumpliendo con algo que desde el principio de año la institución ha venido planeando y organizando, ¿verdad? Pero estaría sujeto a eso, ya nosotros estamos preparados, tenemos un plan A, un plan B, y sí por lo menos venir ejecutando los otros proyectos que ya de por sí estaban planeados desde el principio de año. En la institución afirman que trabajan para el apoyo tanto de los niños como también de los adolescentes.